Miren sobre los montes los pies del heraldo que pregona la paz. Festeja tu fiesta, Judá, cumple tus votos, porque sin provecho no volverá a pasar por ti, pues has sido aniquilado. Porque el Señor restaura la gloria de Jacob y la gloria de Israel. Lo habían desolado los salteadores, habían destruido sus sarmientos. ¡Ay de la ciudad sangrienta, toda ella mentirosa, llena de crueldades, insaciable de despojos! Escuchen, látigos, estrépito de ruedas, caballos al galope, carros rebotando, jinetes al asalto, llamear de espadas, relampagueo de lanzas. Muchos heridos, masas de cadáveres, cadáveres sin fin, se tropieza en cadáveres. Arrojaré basura sobre ti, haré de ti un espectáculo vergonzoso. Quien te vea, se apartará de ti diciendo, desolada está Nínive, ¿quién lo sentirá? ¿Dónde encontrar quien te consuele? Yo doy la muerte y la vida El día de su perdición se acerca, y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo, y tendrá compasión de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida Miren que solo yo soy Dios, y no hay otro fuera de mí, yo doy la muerte y la vida, yo hiero y yo curo. Yo doy la muerte y la vida Cuando afile el relámpago de mi espada, y tome en mis manos la justicia, Yo me vengaré del enemigo, yo me vengaré del enemigo, y le daré su merecido al adversario. Yo doy la muerte y la vida Entonces dijo Jesús a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, y tomar su cruz, y seguirme. Porque quien quiera salvar su alma, la perderá, pero quien pierda su alma por mí, la encontrará. Pues de qué le servirá al hombre Ganar el mundo entero, si pierde su alma ¿Qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y... Entonces pagará a cada uno de acuerdo a su conducta Yo os aseguro Algunos de los que están aquí No gustarán la muerte sin que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino